Un fuerte aplauso para el maestro, Juan Formel, con el que quiera que esté. Juanito, como lo decíamos nosotros, muy cariñoso con todos los italianos de Italia, nos quieren mucho, muchas gracias. Y vamos a recordar todas las cosas, con algunas cosas de sus gritos. Vamos a hacer lo que ocurre y esto dice así, vamos. Tómano, tómano. Tómano, tómano. Solo si tú, como vamos por Se de nadie me besó Cómo bailar y lú Como vamos por Se de nadie me besó Cómo bailar y lú La cantera La Candela La Candela La Candela Aquí se quede la candela Aquí se baila como mía Aquí se quede la candela Aquí se baila como mía Aquí se siente la cancela, aquí se baila no pudiera Aquí se siente la cancela, aquí se baila no pudiera Aquí se siente la cancela, aquí se siente la cancela, aquí se siente la cancela Aquí se siente la cancela, aquí se siente la cancela, aquí se siente la cancela Aquí se siente la cancela, 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 aquí se siente la canc Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.